Soy Carmen Lloret, delegada de la Rectora de la Universitat de València para Cooperación al Desarrollo. Conforme al artículo 9 del Código de Conducta de las Universidades Españolas en materia de cooperación, se entiende la cooperación universitaria al desarrollo como el conjunto de las actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos en pro de la paz, la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tiene un importante papel. Por tanto, las universidades ejercen un gran protagonismo en la cooperación al desarrollo, poniendo en marcha un amplio abanico de actividades encaminadas a favorecer la solidaridad y en favor de una sociedad más justa y equitativa y de un desarrollo humano y sostenible en el mundo. Debemos considerar que nunca antes la humanidad se había enfrentado a retos tan complejos. Nos encontramos en un momento crítico de la evolución, en la que hemos llegado a ser insostenibles. En este contexto, en 2015, en la Cumbre de Naciones Unidas, se aprobó el documento Transformar el Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mayor compromiso internacional alcanzado hasta la fecha para proteger el planeta y sus habitantes. Esta Agenda es una hoja de ruta que se operativiza en 17 objetivos y 169 metas. Alcanzar los ODS supone acometer una tarea de grandes proporciones, en la que la educación superior tiene un papel protagonista en su apoyo y cumplimiento. Las universidades ocupan un lugar privilegiado dentro de la sociedad, con un incuestionable protagonismo en torno a la creación, difusión del conocimiento y formación de personas y futuros profesionales. Diariamente convivimos con un importante número de jóvenes apasionados, creativos, con curiosidad y el deseo de un mundo mejor. No cabe duda que la educación es una herramienta que define y moldea a las sociedades. Tiene el poder de reproducir y legitimar los valores o bien dirigirse como un motor de cambio que busca transformar la realidad injusta y desigual. Y este es precisamente el objetivo de la educación para el desarrollo sostenible. Habilitar a los educandos para tomar decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables en favor de la integridad del medio ambiente y la viabilidad de la economía. A través de estos contenidos, la educación para el desarrollo sostenible pretende lograr la justicia social para las generaciones actuales y venideras, respetando al mismo tiempo la diversidad cultural. Se trata de un aprendizaje a lo largo de toda la vida y forma parte integrante de una educación de calidad, integral y transformadora, que atañe tanto al contenido y al entorno y los resultados de aprendizaje como también la pedagogía. Logra su propósito transformando la sociedad. La Universitat de València, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, realiza actividades en pro del desarrollo sostenible. Están relacionadas con movilidad, in y out, ayudas de movilidad para PDI, PAS y bolsas de viaje para el alumnado, convocatorias de proyectos de cooperación, becas de estudios para el alumnado de países de cooperación y la información y sensibilización a través de congresos, premios, concursos, campañas y acciones formativas. ¡Gracias!